Miren, lo que se terminan de instalar nuestros compañeros para nuestra siguiente mesa de análisis, se nos está acabando el tiempo, nos queda muy poquitito tiempo en Sin Censura, pero no podemos irnos sin presentarle a ustedes esto, esta circunstancia, que yo pido ya lo paren por favor, ya paren esta circunstancia tan lamentable, este circo, este carnaval del cringe, párenlo ya por favor, Xochitl Galvez sigue ofendiendo a quien puede, y sigue ofendiendo a quien puede sin darse cuenta, la candidata del pre-anredé, a quien evidentemente le encanta la payasada, ahora estuvo en la Universidad de Monterrey, en donde, miren, me da risa de los nervios, ahí confundió el nombre de esa institución educativa, enfrente de esos estudiantes quienes pues obviamente se burlaron de ella, Xochitl todavía salió con que luego uno se apendeja, luego Xochitl, vamos, escuchamos. Y quiero agradecer a la Universidad, a su invitación, y efectivamente estuve en el mes de mayo, aquí, UDEM, UDEM. ¡A la UDEM! Luego uno se apendeja. Y la risa, ¿no? Siempre se ríe ahí, se ríe ahí, que la OVM, ¿de qué está hablando? Son chingados. Pero bueno, esto es lo de menos, ¿eh? Todavía no nos olvidamos de la gran ofensa que él hizo a todos los mexicanos, al asegurar que quien llega a los 60 años y no tiene un patrimonio, es un güey. Pero bueno...